La negra se llama Antonia, pero la llaman la negra hasta en Harlem. Su aparición en el mundo profesional fue todo un acontecimiento, dada la virtud de esta singular cantaora de conectar con la audiencia de forma espontánea e inmediata. Casada con Juan Montoya, ha parido seis hembras, todas ellas artistas, entre ellas, Lole. Por la orilla del Guadalquivir. Soñaba la primavera y en sus sueños se veía un cielo color canero. Al mutamir, rumaiquilla, al mutamir, rumaiquilla, al mutamir. Dejen ver eso de mento y a mí. En la luna está en el jardín. Del alcaza de Sevilla, durmiendo está el mutamir. El mutamir, rumaiquilla, al mutamir. Por la orilla del Guadalquivir. El príncipe llora, mirando a Sevilla. Mientras para el cielo, borda angolondrina. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!